hola cómo están mi gente bonita muchos saludos otra vez aquí en mi cocina les voy a preparar ahora un riquísimo lomen con camarones y verduras espero me acompañen miren lo que vamos a necesitar ves ginger y ajo picado pimienta rojo zanahorias cebolla celery col rabos de cebolla verde camarones pimienta molida negra caldo de pollo el oyster sauce soy sauce y el oil sesame aceite también de ajonjolín y tenemos aquí harina de maíz y acá tenemos el aceite y un paquete de fettuccine de 16 onzas también pueden usar la pasta del espagueti también pero yo elijo esta pero con las dos le sale bien entonces lo que vamos a hacer es aquí ya tengo mi olla prendida vamos a poner la pasta y vamos a poner vamos a poner un poquito de aceite a cocinar un poquito de aceite nomás para que nuestra pasta no se pegue poquita sal y cocinamos ahí mientras tenemos cocinando nuestra pasta vamos a hacer la base para el omel que tenemos aquí un cuarto de copa de caldo de pollo vamos a agregar una cucharada de soy sauce es una tablespoon ahí está una tablespoon tres cucharadas de oyster sauce Después tenemos una, una, una ten spoon de aceite de conjolín o sesame hoyo. Una cucharada de maicena, vamos a hacer una cucharada de maicena y misteamos, misteamos, esta es la preparación para el lomen. Esta pasta ya está, si ya está. Apagamos y llevamos a colar. Esta muy bonita, no se pega. Bueno, tenemos nuestro sartén ya precalentado pero el fuego bien alto. Ponemos aceite. Tenemos aquí el ajo picado. Agregamos el jengibre o ginger. Agregamos los camarones. Le agregamos sal. Pimienta. Pimienta. Cocinamos, cocinamos, cocinamos. Estamos cocinando aquí. Bueno, entonces ahora ya empezamos a agregar los vegetales. Vamos a agregar el pimiento rojo, la zanahoria, el celery, la cebolla. Vamos a agregar la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla y la cebolla. Vamos a agregar la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla y la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Miren, acá estoy moviendo mi chiquito sartén. Estamos limpiando con estos ricos y deliciosos vegetales. que les van a encantar. Entonces aquí. Ay, ay, ay. Esto sí está rico. Recuerden que el fuego tiene que estar alto para que esto salga muy bien sazonado y delicioso con estos ricos vegetales. Nuestro lomen delicioso. Hasta para un platillo. Podemos vender nuestro platillo. Ahora vamos a... El próximo paso, la pasta. Acá tenemos la pasta. Acá tenemos la pasta. Miren. Música Otra vez misteamos. Música 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 Que les parece. Música Poco a poco vamos misteando aquí. Música Que vayan introduciendo bien aquí todos los ingredientes. Y la verdura. Música Música Recuerdan lo que preparamos. Ahora es tiempo de agregarlo. Música Ahí está. Música Y seguimos misteando, misteando. Música 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 Ahí está, miren, ya está listo. Música Apagamos. Porque ya tenemos aquí un delicioso lomen. Ya está listo, miren. Música Música Ahí está. Música Ok, ya apagamos. Música Ya está. Música Bueno, ya está listo, miren. Vamos a servir para probar. Música 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 Vamos a probar. Música 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 Si gustan, le pueden poner esta salsa, la sriracha, miren, a mí me gusta con esa salsa. Música Música Bien deliciosa. Música Voy a probar. Música Música A mí me encanta. Música Está muy sabrosa. Los invito a que la preparen. Música Es muy rápida, muy fácil. Música Y también cualquier comentario, comentenme, diganme, que les pareció esta receta. Música Y no olviden en compartir mis videos. Música Aquí, en Cocinando con Flory. Es todo por hoy, los espero en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Música 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 Música